¿Cómo me mira esa mujer? ¿Cómo me mira esa mujer? Les pregunto yo, sonó mejor ¿Qué te quiero conmigo? Y esa chica me vacila 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 Pero cuál de todas Es que va negracía Es para Mauricio Hernández De parte de Mary Mati Es para Mauricio Porque voy a comer Si tu loco queres ver Solo te quiero conocer Lo que te hagas de correr Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Me gusta como baila bala Y esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila bala Y esa chica me vacila Arriba, arriba, arriba la gente Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Me gusta como baila bala Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Y esa chica me vacila Se dentro de la caballa Y esa chica me vacila ¡Salud, amigos! ¡Vamos a la mañana! ¡Ey! ¡Amigos, José! ¡Ole! ¡A ver! ¡Sabe la muerte a nosotros, que no te hacen la noche, con mi dolor ven! ¡Yo le estoy bien, yo me voy! ¡Y en este sentido, y en este sentido! ¡Y en este sentido, y en este sentido! ¡Y en este sentido, y en este sentido! ¡Oye, mi estilo es solo con mi voluntad! ¡A no para llegar y que no se llaman! ¡Sí! Siembraré, una rosa que te regalará a la mujer Y me gusta la suñidad, el sol se oculta Y me comenzó, de que estará un poco con vueltas Y ni quien sabe que no quiero jugar, mi amor retojó todo lo que se ha cantado Y mi vida mía es el que no me está, yo no me gané de dar la cobertad Y mi vida mía dime dónde estás, yo no me gané de tu cuerpo abrazar Y mi vida mía dime dónde estás, yo no me gané de tu cuerpo abrazar ¡Gracias Pardarios! ¡Sanquillón! 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 En mi vida mía dime dónde estás Déjame en tu labio besar En mi vida mía dime dónde estás Déjame en tu cuerpo besar En mi vida mía En mi vida mía ¡Eh! 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 ¿Eh? El Domingo de Tupango 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 Y como quieres que te quiera Que si nunca me has querido Tú no sabes vida mía Lo que tú sí te has sabido Y como quieras que te quiera Que si nunca me has querido Cada día se se rompa Lo que tú sí te quiera Lo que no quieres decir Que lo quieres de mí Oye compañero Ah, y esa chica, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Con ganas? Cervecita, cervecita, compañero Lo quiere nomás caliente Si como quieres que te quiera Que hice lo que le he escrito Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he subido Y como quieras que te quiera Que hice lo que le he escrito Cada día se nota Lo que yo he entendido ¿Qué lo quiere decir? ¿Qué lo quiere decir? ¿Qué? Ahí está, Pedro Ponce La motín de Petosa En la lucha de Chorichá Y como quieres que te quiera Y si nunca me has seguido Tú no sabes vida mía Lo mucho que yo he subido Y como quieres que te quiera Y si nunca me has seguido Cada día se nota Lo que no te quiera decir ¿Qué lo que quiero saber? ¿Qué es lo que eres de mí? Y quiero que te quiera Una jornita Y una vez Desde para Pidón, Pampón De parte de Cine, Cíñiga Ahí para los amigos De producción de Gutiérrez En vivo Ahí para la familia Mendoza, Ordóñez Y los amigos De la lucha americana Señores Y amigos De la lucha americana